Hay una ciudad en el medio de montañas llamada San Martín de los Andes. Es conocida por sus grandes lagos y sus bosques paradisíacos. Hace una semana hicimos un viaje con mi familia y capté algunos momentos y lugares que estuvimos. Esto fue lo que viví. ¡Gracias! Espero quieras volver Espero quieras volver Alto tema Espero quieras volver Espero quieras volver Espero quieras volver Laura Espero que estés bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video